12.2, vamos a comenzar. Gracias a todos los que se están conectando. El día de hoy nos acompaña la doctora Viviana Cercado. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el CIDETEC, que es un centro hermano, es un CPI también del CONACYT y hoy nos va a hablar de este tema muy interesante, el impacto de la selección de materiales de electrodos en la producción de electricidad empleando sistemas bioelectroquímicos microbianos. Entonces, pues para todos los que están implicados en temas de energía, en temas de bioelectrónica, de electroquímica, pues esto espero que les sea de mucha utilidad. Le agradezco mucho a la doctora Viviana por haber aceptado la invitación y pues ya sin más preámbulo le cedo la palabra. Sí, bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del CIMAF y particularmente de la doctora Berenice para impartir esta charla. Espero que sea de su interés y poder transmitirles correctamente el conocimiento. La presentación está conformada por los siguientes puntos. Voy a presentar una introducción al tema, los fundamentos de operación de las celdas electroquímicas microbianas. Después voy a hablar sobre el uso de los materiales en la preparación de electrodos. Voy a platicarles un poco de aplicaciones específicas que se han realizado en el grupo de investigación y voy a terminar mencionándoles algunas breves perspectivas del tema para investigar posteriormente. Bueno, como introducción, al igual que en muchas otras líneas de investigación, la investigación en materiales se fundamenta en los requerimientos crecientes de energía. En esta lámina se puede observar la distribución porcentual de las necesidades de energía por sector. El sector transporte es el mayor consumidor de energía con 46.5%, seguido del sector industrial con 31.8% y enseguida el sector residencial, comercial y público con 18.1%. Estas cifras son, las actualizo cada presentación, son recientes, son del 2018. Y aquí es importante señalar que los requerimientos de energía difieren entre usos o aplicaciones fijas, como puede ser la industria, y aplicaciones móviles, como pueden ser el transporte. Entonces, dependiendo de la aplicación de la energía, se desarrollan tecnologías de suministro de energía distintas. En esta lámina muestro una esquematización de una perspectiva que se tenía para el agotamiento de yacimientos del petróleo. Se pensaba que para el 2010-2020 llegaría al cenit de producción de petróleo, y este tema ha sido muy controvertido, porque por una parte, pues ya se sabe que ocurre el agotamiento de los yacimientos, pero por otra parte se han estado descubriendo nuevos yacimientos. Entonces, bueno, esta es una justificación para las investigaciones en energía, y además de la ya sabida que los efectos negativos y nocivos que conlleva el uso de combustibles fósiles en la atmósfera. Debido a esta situación de agotamiento de yacimientos petrolíferos y a los perjuicios que conlleva el uso de combustibles fósiles, pues se han desarrollado energías alternativas. Las más expandidas son la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareo motriz y la biomasa. Pero además, unas líneas de investigación muy interesantes es la combinación de diferentes tecnologías de energías alternativas para desarrollar sistemas híbridos, de forma de hacer, de crear sistemas aún más eficientes. En nuestro grupo de trabajo nos enfocamos en varios tipos de estas fuentes de energía, pero mi grupo en particular se enfoca en la biomasa, en el uso de biomasa. La biomasa es una materia muy abundante, pero no siempre estamos conscientes de la abundancia de este material. Aquí esquematizo unas categorías de biomasa, que es la madera, la biomasa de agricultura, la biomasa animal, la biomasa de residuos sólidos, la biomasa en plantas y la biomasa de cultivos. Estas tienen clasificaciones subsecuentes o se pueden clasificar aún en materiales distintos para cada una de ellas. Por ejemplo, para biomasa se consideran residuos de acerrín, árboles navideños, residuos forestales, cortes de rama. Para biomasa proveniente de la agricultura se puede considerar el bagazo de caña, la paja de trigo, cáscaras de diversos frutos, de coco, por ejemplo, hojas, mazorcas y otros. Para la biomasa de residuos animales comprenden las vísceras, los desechos de tipo estiércol y de orina, de sangre y otros. En residuos sólidos se pueden considerar la fracción orgánica de basureros municipales, de mercados, de restaurantes, por ejemplo. En biomasa proveniente de plantas, esta difiere de la biomasa de madera porque se considera la planta completa. Y ejemplos de este tipo de biomasa son el lirio, los carrizos, los juncos y las algas. Finalmente, la biomasa de cultivos. Estos cultivos están dedicados especialmente a la producción de biocombustibles como la jatrofa, de la cual se extraa aceite para la producción de biodiesel o la caña de azúcar que se utiliza para la producción de bioetanol, al igual que el maíz. Entonces, bueno, pues la biomasa, como podemos ver, es bastante abundante en nuestro entorno y la biomasa residual igual. Dada la abundancia y diversidad de la biomasa, pues se utiliza como materia prima para producción de productos de valor agregado y en diferentes procesos químicos que son llamados bioprocesos. En este caso, en esta charla, pues me enfoco en un bioproceso que se llaman celdas electroquímicas microvienas o tecnología de celdas electroquímicas microvienas, en donde se utiliza la biomasa, y la fuente de carbono y de nitrógeno en la biomasa, así como los microorganismos, en presencia de electrodos para generar varios productos energéticos que pueden ser hidrógeno, biogás o electricidad. En el título de la charla menciona electricidad, pero bueno, a lo largo verán que hablo también de hidrógeno y de biogás. Paso a la sección de fundamentos de esta tecnología. Las celdas de electroquímicas microvienas se pueden clasificar en dos tipos. El primer tipo son las celdas de combustible, conocidas como microbial fuel cells. En estas celdas están conformadas por dos compartimentos, la cámara anódica y la cámara catódica, separadas por una membrana selectiva a iones. La cámara anódica es alimentada con un combustible, el cual es oxidado por la biopelícula o por microorganismos que se adhieren a un electrodo, formando una biopelícula. Durante la oxidación de esta materia orgánica, se genera una corriente de electrones y una corriente de protones. La corriente eléctrica, esta es una corriente eléctrica, esta es una corriente iónica. La corriente eléctrica de electrones circula desde el ánodo hacia el cátodo y es regulada por una resistencia externa. Los electrones en el cátodo se utilizan para reacciones de reducción, por ejemplo, en este caso del oxígeno y generar un producto como el agua. Y los protones atraviesan la membrana selectiva. Ahora bien, el otro tipo de celda es la celda de electrólisis microbiana, microbial electrólisis cell. En este caso también existen dos compartimentos, la cámara anódica, la cámara catódica, que es alimentada por materia orgánica. Las bacterias en forma de biopelícula sobre el electrodo la oxidan formando CO2 y genera protones que atraviesan la membrana. En este caso se utiliza una fuente de energía externa y que se suma a la corriente de electrones que generan las bacterias, se suma con la corriente de electrones que puede ser generada por esta fuente de energía externa. Esta suma de corrientes llega al cátodo, donde ocurren también reacciones de reducción. Puede ser la reducción de protones para formar hidrógeno o si se encuentra presente dióxido de carbono, se puede reducir el CO2 para formar metano. Ahora, la siguiente lámina, en la siguiente lámina, en esta lámina hago una comparación de las dos celdas, porque veo que normalmente en mis charlas veo que existe una confusión entre la identificación de las dos celdas. Por eso ahora decidí colocar esta lámina en donde se ven las diferencias y similitudes, pues son dos cámaras separadas por la membrana con electrodos, se alimenta materia orgánica o biomasa, se genera la corriente de electrones, pero en la celda de combustible existe una resistencia externa, y en la celda de electrólisis una fuente de energía. Aquí la corriente eléctrica es espontánea, mientras que aquí es forzada, se genera, se forza esta corriente de electrones. Otra diferencia es que en la cámara catódica, en las celdas de combustible, se desea o es deseable la presencia de oxígeno, para que se forme como producto agua, en tanto que en la celda de electrólisis es deseable la presencia de otros compuestos para formar otro tipo de productos de valor agregado, en este caso metano. Si no existiera el CO2, se formaría hidrógeno. Por lo tanto, la principal diferencia es que, una de las principales diferencias es que en las celdas de combustible se genera agua, y en las celdas de electrólisis se genera metano o hidrógeno, gas hidrógeno como vector energético. Entonces, bueno, ya quedan, espero que queden un poco más claras las diferencias y similitudes para que, pues, poder entender mejor la charla, ¿no?, la continuación de la charla. Un componente que diferencia a las celdas de electrólisis microbienas de las celdas de electrólisis convencionales o químicas es la presencia de microorganismos. Estos microorganismos tienen diferentes formas. Aquí se esquematiza, pues, pueden tener forma de cocos, bolitas o de vacilos que son alargados, o intermedias como este cocos, pueden tener forma de vibrios, de espirilos, de espiroquetas, pueden tener, agruparse formando estas cadenas. Y estos microorganismos se clasifican en tres grupos muy, que aquí los esquematizo muy, de forma muy básica. Hay otras clasificaciones, pero esta es muy básica para entender la plática. Se pueden clasificar en bacterias, en arqueas y en eucariotas. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque dependiendo del grupo de microorganismo generan diferentes productos. Por ejemplo, las arqueas son las responsables de generar metano, aunque su figura, su forma, pues, sean igual, ¿no? Puede ser bacterias y cocos y bacteria, este, y arquea cocos igual. Este, otro punto importante en cuanto al manejo de microorganismos es que estos se desarrollan en forma de biopelículas sobre los electrodos. Una biopelícula es una entidad dinámica. La biopelícula se adhiere, las microorganismos se adhieren al soporte sólido, porque hay nutrientes que son deseables para ellos, son útiles para estos microorganismos. Posteriormente, se desarrollan en forma horizontal, propagándose sobre el soporte y sigue una etapa de desarrollo en vertical sobre el mismo soporte y llegan a una etapa de madurez o envejecimiento, en donde las partes de, bueno, miembros del biofilm, bacterias, se desprenden para erosionar la biopelícula. Puede ser el desprendimiento desde la base o superficial y da origen a la formación de nueva biopelícula. Regresa a esta fase. En esta fotografía, se muestra el desarrollo de biopelículas sobre un soporte y puede verse claramente que es heterogéneo. Hay zonas que están sin mucha biopelícula y otras zonas con abundante biopelícula. Esto es importante porque se debe de considerar en el momento de desarrollar bioánodos. Hay veces que las respuestas no son sistemáticas, no son siempre la misma respuesta. ¿Por qué? Porque se crean biopelículas heterogéneas y esto no es tan fácil de controlar. Como es un ente vivo, pues no es tan fácil de controlar. Sigo con el componente de los microorganismos en estos sistemas. Las investigaciones orientadas a los microorganismos se refieren a los fenómenos de intercambio de electrones entre el microorganismo y el soporte sólido. Hay tres mecanismos conocidos. Uno es el directo, otro es el indirecto y otro es a través de pilis o filamentos que sobresalen del microorganismo. Y estos fenómenos se estudian en cultivos puros que pueden ser de especies de sheguanela y especies de geobacter. También se han estudiado cultivos mixtos en donde se conocen las especies, el género y especie, y se combinan para evaluar el resultado que puede dar entre la actividad combinada de estos organismos. Por ejemplo, el clostridium puede degradar un polímero que posteriormente es consumido por geobacter en forma de ácidos. Pero, bueno, a pesar de estos son para estudios de ciencia básica y los estudios de investigación aplicada, se enfocan principalmente en consorcios. ¿Qué es un consorcio? Un consorcio es el conjunto de microorganismos que se desconoce bien a bien de quién está compuesto, pero que se conoce su respuesta globalizada. Así, se pueden obtener consorcios provenientes de aguas residuales, de lodos, ya sea aerobios o anaerobios, de sedimentos marinos o de suelos y compostas. Ay, perdón, voy a tener que conectar. Listo. El siguiente componente de las celdas electroquímicas microvienas son los substratos o biomasa, como ya había comenzado la charla por el aprovechamiento de la biomasa. Como la biomasa es muy compleja, se suelen hacer, realizar estudios con substratos sintéticos, ya sea de bajo peso molecular, como la glucosa, galactosa, sacarosa y fructosa, o de alto peso molecular, como la celulosa, la quitina, las dextrinas y el almidón. Pero para efectos prácticos, pues, se utilizan como substratos, pues, las aguas residuales, ya sea domésticas o industriales, principalmente de la industria de alimentos, o desechos como hidrolizados de paja o excretas animales, que deben de recibir un tratamiento para hacerlos un desecho semisólidos y poder alimentarlos a las celdas. Bueno, pues, finalmente llego al componente que posiblemente sea de su mayor interés, que son los electrodos en las celdas electroquímicas microvienas. Estos electrodos son de diferentes materiales, tienen diferentes geometrías. Aquí en esta figura se muestran electrodos en forma de cepillitos, que son introducidos en la celda. Pueden tener formas circulares y ser de tela, formas rectangulares en materiales de papel de carbón, esponja de carbón, filtro de carbón. En fin, hay una gran variedad de materiales carbonosos que se enfocan a la preparación de ánodos. Pero también hay investigación en materiales para preparación de cátodos. Estos pueden clasificarse en materiales rígidos o flexibles. En placas o barras, en telas, mallas o fieltro, en gránulos o polvos. Y no solo de materiales carbonosos para ánodos, les decía, sino también de materiales metálicos. Aquí se ejemplifica espumas de níquel que se utilizan como cátodos, mallas de níquel o de acero inoxidable también para cátodo. Y aquí una ampliación de la espuma de níquel. Entonces, la electroquímica se refiere a reacciones que ocurren en la superficie del electrodo. Por lo tanto, se trata de conseguir altas áreas superficiales para mejorar el desempeño de estas reacciones o el producto de las reacciones. Otras ramas de investigación en materiales es la modificación de los mismos. Estas modificaciones se pueden clasificar en la introducción de grupos funcionales, oxigenados o nitrogenados, la deposición de películas de polímeros conductores, de nanotubos y de hojas de grafeno. Así como también la elaboración de compositos que incluyen catalizadores y algunos minerales. Aquí muestro cuatro ejemplos de estas modificaciones. Este, uno de ellos, un trabajo muestra que, bueno, se refiere al uso de platino en muy baja concentración para sustituir el uso de platino masivo. Esto se requiere hacer un composito unido con polvo de carbón grafito y nafión. Otra modificación es el uso de cobalto con tetrametilfenilporfirina como catalizador. Estos dos ejemplos son para cátodos y estos dos ejemplos son para ánodos. Los ánodos de carbono se han tratado con gas amonio para introducir grupos amino. Y también se han realizado modificaciones de grupos oxigenados superficiales, incrementando los grupos carbonilo, carboxilo, cetona, por ejemplo. ¿Por qué se desea hacer esta modificación? Porque esos grupos son, promueven la transferencia de carga de un material a otro, de una fase a otra. En nuestro caso, pues de los microorganismos hacia el electrodo. Otros estudios se refieren no solo a los electrodos, sino también a las membranas. Y yo les puedo recomendar esta revisión de Antolini del 2015. No es muy reciente, pero es muy completa. Entonces, ahí se focalizan, bueno, menciona, hace la revisión sobre el tratamiento de materiales para preparación de cátodos que incluyen los óxidos de manganeso y cobaltita, los óxidos de hierro y quelatos, y los quelatos de cobalto y óxidos de cobalto en compositos metal, carbono y metal polímero para reducir el costo de los catalizadores que se emplean, ¿no? Que normalmente es el platino. Para las modificaciones de ánodos, pues menciona sobre óxidos de manganeso, de hierro, de titanio y de estaño y carburo de molibdeno. Estos se pueden emplear en compositos de metal, carbono, como mediadores en la transferencia de electrones. En este caso, también menciona sobre el uso de óxido de hierro para mejorar la cobertura de nanotubos de carbono sobre el electrodo, óxidos de manganeso para el almacenamiento de electrones y carburo de molibdeno para incrementar la reacción de oxidación del hidrógeno. En compositos metal polímero, estos se realizan o se utilizan para mejorar el soporte a los microorganismos o en este caso es la adhesión de los microorganismos al soporte. Y en relación a las modificaciones de materiales para membranas, menciona sobre el uso de óxidos de titanio y de hierro en compositos metal polímero para eliminar el incrustamiento. Entonces, globalmente, pues los objetivos de estas modificaciones es reducir el costo de los materiales, particularmente de los catalizadores, evitar el incrustamiento o bioincrustamiento y aumentar la estabilidad de estos materiales. Como les mencioné al principio en la charla, pues estas celdas se utilizan para tratamiento de aguas, las cuales pueden contener materiales erosionantes, recalcitrantes y muy concentrados. En esta figura, en esta tabla, les muestro un resumen de varios trabajos que se enfocaron a la modificación de materiales de ánodo de carbono. En la primera columna, se puede leer en la fuente de inóculo, que pueden ser sedimentos marinos, lexiviados de composta, efluentes de otra celda microbiana, sedimentos de laguna o aguas residuales de una industria alimentaria. Como electrodos, pues se han utilizado grafito, placas de grafito, carbón vitrio, bastones de grafito, filtro de carbón, malla y tela de carbón, fibras de carbón activado, filtro de grafito y nanofibras de carbón activado. Ahora, la modificación a estos materiales de base pueden ser muy diversas. Aquí se menciona la electrólisis a un voltaje determinado en solución ácida. La electrólisis en presencia de una molécula que favorece la transferencia de electrones o formando un complejo con antimonio. La electrólisis en presencia de un amortiguador de fosfatos con una sal. Una oxidación térmica introduciendo grupos funcionales con una atmósfera específica, es decir, con una atmósfera con amonio, la oxidación con ácido nítrico o fibras cubiertas con polímeros conductores como el PANI o formando compositos con carbón o incluso con otra vez con la oxidación con ácido nítrico. Ahora, el efecto de toda esta clase de tratamientos es impresionante. Aquí, ¿qué puede pasar? Se pueden presentar cambios en la comunidad microbiana. Se pueden aumentar las actividades cinéticas hasta 218 veces. Es posible aumentar la corriente eléctrica producida hasta en un 256%. Aquí pone en este ejemplo que se aumentó de 450 a 1,600 miliamperes por metro cuadrado. Es posible aumentar la potencia a medida como watts, miliwatts por metro cuadrado en 237%, dependiendo de la atmósfera que se utiliza. Puede ser aire o puede ser el, aquí es amoníaco. Y reduce el tiempo de arranque de operación del sistema y aumenta la potencia. En este caso fue un 100%. Entonces, bueno, pues los resultados son evidentes. La mejora es evidente. Por lo tanto, pues es una línea de investigación muy prometedora el tratamiento de materiales carbonosos para mejorar el desempeño de celdas electroquímicas microbianas. Pero bueno, es la tabla anterior, se refería a materiales de ánodo carbonosos. También hay investigaciones enfocadas a materiales de cátodo, que son los metálicos, que les mencioné el platino, el níquel, el acero inoxidable. Aquí la revisión no es tan exhaustiva de forma general, pues se ha investigado el uso de bacterias sobre material carbonoso para formar biocátodos. Esto todavía es muy incierto, es muy reciente este tipo de investigaciones. Hay también trabajos sobre acero inoxidable, sobre carburo de tuxteno, en grafito, sobre óxidos de níquel y polvo de acero sobre carbón, y aleaciones de níquel molibdeno, níquel golframio, o níquel hierro molibdeno, cobalto molibdeno. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas modificaciones? Pues es un objetivo similar, que se puede resumir así. Se desea un aumento en la corriente eléctrica, un aumento en la producción de hidrógeno y metano, un aumento en los rendimientos de los productos respecto al substrato o biomasa incorporada a la celda, y una mejora en las eficiencias, ya sea la eficiencia colómbica, la recuperación catódica y la eficiencia energética. Estos tres parámetros son característicos o son propios de la evaluación de celdas electroquímicas microbianas. Ahora bien, paso a los casos específicos. Estos casos son del grupo de investigación. Aquí en esta lámina pueden observar una instalación básica para realizar estos estudios. Se realiza en una semicelda. Esta celda ejemplifica una sola cámara de la celda que les mostré en un principio, donde había una separación con una membrana. Entonces, esta celda permite un mejor control con ayuda de un equipo que se llama potencioestato galvanostato. Y nosotros cambiamos los materiales a investigar. Aquí, por ejemplo, pues es una tela de carbón. Entonces, esta celda consiste de un electrodo de trabajo, que es el material en investigación, un electrodo de referencia, que puede ser de plata, cloruro de plata o de calomel saturado, y un contraelectrodo o electrodo auxiliar. ¿Cómo funciona este sistema? Pues entonces, se aplica un potencial fijo o variable a este electrodo de trabajo con respecto a este electrodo de referencia. Y este otro electrodo solo nos ayuda a mantener un flujo de corriente y el potencial deseado sobre este electrodo. Entonces, sobre este es que se focaliza la investigación. Y estos dos, pues nada más ayudan a mantener el sistema de forma electroquímica. Entonces, todas estas investigaciones las realizamos en este sistema de tres electrodos y obtenemos como resultados voltamperogramas mediante la técnica voltamperometría cíclica. Ahora, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en aplicar un potencial al material. Este es el potencial. Se aplica un barrido de potencial y se obtiene como resultado, perdón, una corriente, una densidad de corriente. Esta corriente tiene diferentes perfiles, lo que nos permite comparar materiales y tratamientos de los materiales. Entonces, en este primer caso se realizó la oxidación de fibras de carbón. En la línea roja, que está muy cerca de la línea azul, es la anodización, el material sin anodización, perdón. La línea azul es la anodización baja. ¿Qué significa anodización? Es aplicar al material varios ciclos de voltamperometría. Da vueltas, así unos 150 ciclos, unos 20 ciclos, dependiendo del material y dependiendo del medio. De tal forma que en una serie de 24 ciclos se obtuvo esta respuesta. ¿Qué significa esta respuesta? Que a un valor de potencial, por ejemplo, de 0.4, me voy a poner aquí, de 0.2, la corriente aumentó de casi cero a un valor de 4.000 mA por metro cuadrado, gracias al proceso de anodización. ¿Qué provocó ese proceso de anodización? Provocó la degradación del material, creando una mayor área superficial por estas porosidades. Se crean, el material carbonoso empieza a degradarse generando vapores de CO2 y pasa de ser un material, pues, continuo a tener esta rugosidad o picaduras. Entonces, lo cual resultó ser ventajoso porque generó una mayor corriente. Entonces, este fue el inicio de una serie de trabajos. Aquí solo se utilizó como análisis la voltametría cíclica. Entonces, en un trabajo posterior se extendió el análisis a métodos o análisis a técnicas fisicoquímicas y a técnicas electroquímicas. Entre las que se encontraban el análisis termogravimétrico, el infrarrojo de transformada de Fourier, la fisisorción y el punto de carga cero. Y las electroquímicas, el potencial de circuito abierto, la voltametría cíclica y la espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, posiblemente en su área de trabajo, pues, estos son muy comunes. Y en nuestra área de trabajo, estos son los más comunes. O sea, unimos diferentes técnicas para poder caracterizar mejor estos materiales. Y les decía que se profundizó esa primera investigación utilizando tela de carbón con tres tratamientos de oxidación. Que fue oxidación térmica a altas temperaturas entre 300 y 500 grados centígrados, dependiendo del material. oxidación electroquímica, que fue la anodización y oxidación química, en donde se expuso el material a altas temperaturas y ácido nítrico. ¿Y qué se obtuvo durante este, por estos tratamientos oxidativos de tela de carbón? Lo que se obtuvo es, primero se observó que los microorganismos adheridos a los materiales diferían. Aquí en este material se observaron bacterias o microorganismos de tipo vacilo. Mientras que en este otro material se observaron bacterias o microorganismos de tipo coco. Esto estuvo correlacionado con la corriente generada en el tiempo. Para cada tipo de tratamiento. El tratamiento electroquímico es el que generó un mejor desempeño en generación de corriente. Y el tratamiento químico fue el peor. Esta respuesta, además de evidencia visual y cuantificada en corriente, se comprobó o se ratificó con los voltamperogramas. Que, bueno, no siempre salen los resultados así tan evidentes. Pero el voltamperograma para la tela original, pues es este en azul. En donde se genera una corriente miliamperes del orden de menos punto cinco miliamperes. El tratamiento electroquímico genera una corriente de menos veinticinco miliamperes. El tratamiento térmico, corriente en el orden de menos punto tres miliamperes. Y el tratamiento químico, una corriente en el orden de menos punto cero cuatro miliamperes. Entonces, bueno, el conjunto de técnicas confirman que, aunque es el mismo material y es un tratamiento oxidativo, dependiendo del tratamiento, pues se va a obtener una respuesta de adhesión de microorganismos distinta, lo que resulta en una generación de corriente distinta. El siguiente trabajo de investigación lo realizó una postdoctorante en donde ella tenía antecedentes de elaboración de uso o aprovechamiento de huesos de vaca para generación de material carbonoso. Este material carbonoso, la intención era formar electrodos, pero durante su evaluación encontró que tenían propiedades capacitivas interesantes. Entonces, ¿qué hizo este estudiante o esta investigadora? Bueno, exploró la superficie de los materiales por microscopía de barrido de electrones. Entonces, realizó análisis de texturales de rugosidad de los materiales y realizó el análisis electroquímico de impedancia, espectroscopía de impedancia electroquímica para determinar la resistencia de estos materiales a la transferencia de carga. Y bueno, pues por rugosidad, entre mayor rugosidad tenga el material, pues posiblemente favorezca la formación de biopelícula. Pero en cuanto a resistencia, aquí se encontró que el material de hueso de carbono no parecía ser muy eficiente por este valor de resistencia muy grande. Ella hizo el cálculo de capacitancia con esta expresión que involucra valores de impedancia, la frecuencia de impedancia y la componente real del espectro de Nyquist. Y encontró valores que para el material limpio tenía una capacitancia de 0.18 faradais por metro cuadrado. Para el material inmerso en la suspensión bacteriana, aumentó la capacitancia a 0.25 faradais por metro cuadrado. Y cuando se desarrolló la biopelícula por varios días, esta capacitancia aumentó hasta 1.72 faradais por metro cuadrado. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? Pues que aquí ya se está proponiendo un material que puede ser sustituto de otros materiales carbonosos para el almacenamiento de energía. Esa es la contribución. Cuando inició con solo utilizar el hueso de carbono, el carbón de hueso para el electrodo, pues encontró esta propiedad interesante. Otra investigación corta relacionada con esta evaluación de materiales carbonosos fue, tenía la intención de ubicar materiales más baratos. Aquí en las primeras investigaciones les hablaba de tela de carbón. En este caso se estudiaron hojas de carbón grafito y fieltro de carbón grafito con técnicas muy similares. Entonces la voltametría cíclica y aquí otro también se añadió el análisis de XRD, difracción de rayos X. Por voltametría cíclica, aquí también los resultados fueron muy claros. En la línea azul es el voltamperograma de la hoja de carbón original y en rojo la hoja de carbón con oxidación electroquímica. Aquí se muestra en azul el fieltro original y en rojo el fieltro con oxidación electroquímica. Bueno, además de que existe un cambio por la oxidación, pues hay diferencias entre los materiales. Para la hoja de carbón se obtuvieron hasta menos 40 miliamperes, mientras que para el fieltro se obtuvieron menos 8 miliamperes. Y los costos, que era el objetivo del trabajo, en cuanto a costos, pues la hoja tiene un precio de 12 dólares por kilogramo y el fieltro de 85 dólares por kilogramo. Entonces, bueno, aquí fue también muy clara el beneficio del tratamiento oxidativo y de seleccionar hojas de carbón por en cuanto a generación de corriente y a costo. En esta investigación quedó una duda o algo por explorar. Estos patrones de XRD mostraron que para el fieltro tenían este aspecto, pero para la hoja de carbón grafito tenían este aspecto. Se buscó en literatura una información para poder explicar este comportamiento y no se encontró información. Bien, entonces ahí está algo para seguir explorando. No sé si tal vez con otros materiales o con otras técnicas o tal vez a nivel molecular, no lo sé, pero no encontré información para poder explicar este comportamiento. Y el último de los casos específicos se refiere también a la comparación de materiales carbonosos, pero en este caso ya se utilizó una celda completa de dos cámaras y los materiales carbonosos se aplicaron tanto en el ánodo como en el cátodo. Esto resulta ventajoso porque normalmente en esa época se utilizaba, desde el 2016, se utilizaba solamente platino para cátodo. Entonces, pues se reduce el costo si se utiliza también un material carbonoso. Aquí la investigadora comparó dos tipos de telas. Este es tela, este es tela y este es fieltro. Y se caracterizaron en área. La tela 1 tenía un área de 8.2 centímetros cuadrados, la tela 2 de 10.2 centímetros cuadrados y el fieltro de 190.6 centímetros cuadrados. Esto referido a un cupón de 2 por 2 centímetros. Se esperaba que por tener una mayor área podía generarse mayor biopelícula y la celda tendría un mayor desempeño o un mejor desempeño. Pero no fue así. En cuanto a evolución de voltaje, este es el cambio de voltaje, el cambio de voltaje en el tiempo. Estos perfiles generalmente tienen este comportamiento, una fase en donde se desarrolla la biopelícula, un primer ciclo donde se encuentra un pico de potencial de celda y un ciclo posterior donde el potencial de la celda es más alto y más estable. ¿Cómo se generan estos picos? Pues se alimenta la celda. Aquí son estas flechas que indican la alimentación de las celdas. Y en estos perfiles se encontró que para la tela 1 había una ventaja porque se generaba mayor potencial en un tiempo más corto. Es decir, el arranque de la celda era más eficiente. Pero en cuanto a generación de potencia, que es finalmente la energía que genera la celda, se encontró que la celda 2, perdón, la tela 2 tenía un desempeño más elevado que la tela 1. Entonces, pues, en cuestión de tiempo de arranque, la tela 1 es mejor. En cuestión de potencia cosechada, miligwatts por metro cuadrado, la tela 1 es mejor. Y contrario a lo esperado, que se esperaba que por tener una mayor área el fieltro iba a ser mejor, pues no. Este se quedó muy por abajo en el orden de 0.4 miligwatts por metro cuadrado. Entonces, bueno, no todo está dicho. Por eso siguen haciéndose investigaciones, aunque parezca repetitivo. Dicen, pues nada más cambiaste el material. Pues sí, nada más cambié el material, pero no resultó lo esperado. Entonces, sigue habiendo, yo creo que la intención es buscar más técnicas que permitan correlacionar parámetros de características del material, ya sea original o tratado, con el desempeño o generación de corriente. Ahora paso a la sección de perspectivas, que van a ser muy breves y desde mi personal punto de vista. Yo pienso que en función de la aplicación, se deben de buscar las características deseadas de los materiales. Como las aplicaciones son diversas, pues así, por ejemplo, para tratamiento de aguas residuales, las características deseables serían que sean buscar materiales abundantes, de bajo costo y de alta durabilidad, ya que el tratamiento de aguas es una tecnología ya escalada a nivel industrial. Entonces, bueno, pues ya es bastante, es más fácil aplicar estas características de forma real. En tanto que la investigación en formación de biopelículas, que puede ser para sistemas más pequeños, para biosensores o para celdas pequeñas, se buscaría materiales con una textura que permita la adhesión de bacterias o de microorganismos, que tengan alta conductividad eléctrica y que tengan grupos funcionales igualmente que favorezcan la adhesión de microorganismos y la transferencia de carga. Cuando se visualiza una aplicación de valorización de residuos, pues se buscarían todas estas características. Pero, pues, focalizándose en que los residuos también sean abundantes y que se permita una carbonización de los mismos para la generación de electrodos o para la preparación de electrodos. Bueno, pues aquí terminaría la parte técnica y si me permiten hacerles un comercial del grupo de trabajo en CIDETEC, estamos en la coordinación de energías renovables y nos enfocamos, somos 10 investigadores con especialidades en química, electroquímica, física, física, energía, electrónica, nanotecnología y biotecnología. Tenemos líneas de investigación en energía solar para la generación y almacenamiento. En sistemas híbridos de energía, solar, eólico, hidrógeno, biomasa, para materiales fotovoltaicos. Hay proyectos de sistemas colectores térmicos con superficies absorbentes y superficies superreflejantes. También tenemos la línea de energía geotérmica, en donde hay proyectos de recubrimientos base níquel depositados en los álabes de las turbinas de vapor de las centrales geotérmicas. Y proyectos en el área de hidrógeno para generación y almacenamiento con sistemas electroquímicos de conversión de energía, celdas de combustible y electrolizadores de membrana de intercambio protónico, celdas de combustible y celdas de electrólisis microbianas. Y procesos de producción, purificación y almacenamiento de hidrógeno en compresión electroquímica e hidrógenos metálicos. La última línea se refiere a la biomasa para procesos de producción de biodiesel, bioturbosina, biotanol y biohidrógeno. Y también para la producción de biogás en una tecnología llamadura. Bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y espero sus preguntas. También espero poder responderles. Aquí les dejo mis datos de contacto para cualquier otra pregunta que pudieran tener después de este seminario. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la sección de preguntas o de comentarios. Ya nos llegó la primera. Dice Daniel Roberto Sáenz, ¿para qué tipo de aplicación están pensadas este tipo de celdas bacterianas? Bueno, pues las aplicaciones son producción de hidrógeno, producción de metano y de electricidad. No sé si pensaba Daniel en un sector en específico o con eso queda la pregunta. Gracias. Bueno, aquí lo que nos contesta, este, yo tengo, en lo que nos contesta él y en lo que se animan los demás, este, yo sí tengo algunas preguntas. Este, ¿hay un tiempo de vida de la celda? Sí, sí, tienen una, dependiendo del combustible que se añada o se adicione, tienen, pueden tener un tiempo de vida de 24 horas o puede ser hasta de 15 días, dependiendo del sistema microorganismo y substrato. Ok, bueno, aquí tengo otras preguntas, pero voy a pasar a la de los chicos. Este, dice, ¿qué ventajas tiene con respecto a las tecnologías, por ejemplo, la solar, la digestión microbiana, etcétera? Bueno, las ventajas es que es una tecnología híbrida. Por una parte, como es alimentada con desechos, con biomasa residual, la materia prima tiene un costo muy bajo. Y por otra parte, los productos de estos sistemas son variados. Les decía, hidrógeno, metano, electricidad. Y el catalizador es biológico, es decir, las bacterias se reproducen por sí mismas. No es, por ejemplo, el platino, ¿no?, que se desgasta o se ensucia, que tiene un costo inicial. Las bacterias, ¿no?, son gratuitas, se reproducen ellas. Entonces, son esas ventajas. Es como si fuera autosustentable. ¿Algo así? Sí. Ok, Alicia pregunta, ¿han probado fotoelectrocatalizadores como cátodo o ánodo? Sí, sí he llegado a ver artículos en ese sentido. Mis trabajos de investigación no se enfocan hacia ese tema, por eso no te podría dar mayor información o información más específica. Pero sí existe la preparación de materiales para fotocatálisis en la cámara catódica. Ok. Alicia también pregunta, ¿cómo podríamos hacerlos más sostenibles y garantizar la presencia de biomasa en el ánodo? Sí, esa es una pregunta interesante porque, como les decía al principio, el control de la biopelícula es difícil. A veces las bacterias pues crecen de una forma, crecen de otra. ¿Qué podemos hacer como investigadores? Es mantener el ambiente muy bien controlado. Es decir, temperatura, pH, que siempre tengan nutrientes, por una parte, en cuanto a cuestiones operativas y en cuanto a cuestiones de instalación, un factor es el estado inicial del electrodo, del material de electrodo. Por ejemplo, hay gente que realiza una limpieza del material y hay gente que no realiza limpieza del material y eso va a influir en si se adhieren cierto tipo de microorganismos o puede diferir los microorganismos que se adhieren si el material está limpio o no. Entonces, son tanto de instalación como de operación, se debe de tener muy bien controlados esos aspectos para poder tener biopelículas reproducibles. Ok, tenemos otra pregunta. Ángela Yumil dice, bueno, creo que está enfocada a la sustentabilidad, dice, en relación al grado de la sustentabilidad en comparación a los otros sistemas. No sé si fue porque dijimos que era un sistema autosustentable, algo así. Bueno, Ángela, a ver si nos puede dar otro comentario. Mientras nos escribe, le paso la pregunta de Jorge Luis Domínguez. Al momento de preparar los electrodos con Nafión, ¿cómo se juega con las proporciones? ¿La cantidad de Nafión afecta en los voltios en programas obtenidos? Gracias. Pues en principio el Nafión no es conductor, entonces se utiliza como aglomerante. Y sí he llegado a ver artículos relacionados con la mezcla, la composición de la mezcla. Ahorita no te puedo decir números, no los tengo presentes, pero sí existe investigación sobre la preparación, sobre todo de compositos. Yo pienso que ustedes están muy relacionados con esas problemáticas, ¿no?, de la composición de mezclas. En nuestro caso, pues es más que la composición, el resultado que es deseable es que sean muy conductores. De Harvey Alexander Martínez dice, gracias por la presentación, doctora. Hablando de la producción de energía, usando este tipo de celdas microbianas, ¿aproximadamente cuántos miliwatts por centímetro cuadrado se pueden generar? Pues ya están en el orden de watts. Yo he visto trabajos que mencionan de 3 a 10 watts, pero por metro cúbico, porque ya la intención, pues ya está aprobado en laboratorio. Y la intención es ir escalando los sistemas para una aplicación real. Te digo, yo he llegado a ver publicaciones con 10 watts por metro cúbico. Y comercialmente también ya se utilizan para alumbrado. Ah, bueno, no sabía que ya se utilizaban comercialmente. Dice Alicia, ¿qué valores de corriente operan y cuánto se necesita para producir hidrógeno? Ah, bueno, las, las, los valores de densidad de corriente alcanzados con las celdas microbianas pueden variar de unos 250, 2500 hasta 15,000, o sea, 15,000 miliamperes por metro cuadrado. O sea, 15 amperes por metro cuadrado. Y en algún seminario una persona que trabajaba con electrolizadores decía que esa ya era una corriente importante. ¿Cuál es el problema? Pienso que el problema no es que alcance un nivel de corriente. El problema es que se mantenga ese nivel. Como es un sistema biológico y como comenté hace un momento, puede durar 24 horas o puede durar 15 días. Entonces, eh, el, digamos que el reto es que, que esta corriente se mantenga por mucho tiempo, alta por mucho tiempo. Gabriela Valenzuela, más o menos de lo que platicábamos, ¿cuál es el tiempo de vida útil de estas celdas? Y si los residuos que las mismas tienen, de las mismas tienen poco impacto en el medio ambiente. No sé si son los residuos que genera la celda o de los que se componen. Sí, este, bueno, también todo sistema genera residuos. No hay un proceso inventado por el hombre que no genere residuos. Al menos de los bioprocesos. La ventaja de estas celdas es que son anaerobias. Los procesos anaerobios generan pocos lodos en comparación con los procesos aerobios. Es decir, en un, en un, en el orden de un 20%. Si se, si en un proceso, si en un bioreactor se generan 100 kilogramos de biomasa por día, en un proceso anaerobio se generan 10 kilogramos por día. Esa es una ventaja. La otra ventaja es que son procesos de biomasa fija. ¿Qué significa? Que la biopelícula está adherida a los electrodos y no es deseable que se vaya. Es deseable que se mantenga allí. Por lo tanto, también se reduce o minimiza la cantidad de residuos que se están generando. Y el residuo que considero de mayor importancia es el líquido. Porque el líquido se introduce con una carga orgánica. O sea, con una cierta concentración de compuestos orgánicos. Pero al mismo tiempo, pues las bacterias lo están consumiendo y resulta en un tratamiento de aguas. Un proceso de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el producto pues entra sucio y sale limpio. O al menos un poco más limpio que como entró. Entonces, en todos los sentidos, pues se reduce también la generación de desechos. Yo, bueno, ya, mientras preguntan ellos, sí me surgieron otras preguntas. Por ejemplo, lo que comentaba, comentaba cerca del tiempo, ¿no? Que unas pueden durar 24 horas y otras, no sé, días. 15 días. Y esto es por el… 15 días. Por los materiales, por la combinación material-bacteria, ¿a qué se atribuye esta estabilidad mayor? Sí, el factor que incide o que tiene mayor peso es el substrato. Por ejemplo, si añadimos glucosa, que es una molécula pequeña y que se rompe fácilmente, el proceso puede durar unas 6, 8 horas. Si añadimos residuos de la industria lactoalimentaria, es un influente muy rico. Tiene azúcares, tiene proteínas, tiene grasas. Y había sistemas que duraban, yo decía, ¿ya cuándo va a terminar este experimento? Porque la corriente seguía alta, ¿no? Tenía días, días, 28 días. Entonces, el factor más importante es el tipo de substrato. Ok. Otra pregunta. ¿Usan ecosistemas microbianos ya establecidos o controlados en el laboratorio? En mi caso, usamos consorcios, que son los microorganismos que no se conocen bien a bien quiénes son, pero que se conocen de forma global sus respuestas. Usamos consorcios de aguas residuales domésticas, industriales y de composta. Interesante. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. De Lorena. Hola, buenas tardes. Dice, gracias por su plática. Mis preguntas son, ¿el número de ciclos que emplearon para la voltametría cíclica fue el mismo para todas sus muestras? ¿Y cómo llegaron a la conclusión que 24 ciclos eran óptimos para probar el material? Muchas gracias. Sí, esa pregunta es interesante porque es otro trabajo que puede surgir de allí. El número de ciclos fue 24 y fue el primero y resultó y ya no se cambió. Entonces, ¿cuál es la posible continuación de esta investigación? Optimizar el número de ciclos. Y sí fue el mismo para todos los materiales. O sea, se llegó, se encontró el óptimo al principio y ahí se quedó. Pues más bien se encontró que funcionó, que dio el resultado interesante y se continuó con ese. Ok, este, muy bien. Bueno, a ver, entonces, este, otra pregunta también en tus, este, en las diapositivas que tenías al final ya del grupo de trabajo en el CIDETEC, había varios, este, en la parte de abajo mencionabas las tecnologías y pues, por ejemplo, ponías un letrerito que decía tecnología madura, tecnología, este, crecimiento. Esto, esto lo juzgan en función, no sé, a las patentes, al escalamiento que ya tienen o veo que tienen incluso algunas plantas piloto o en base a qué son las escalas tecnológicas. Sí, esta es la, es en función de la, de la escala TRL que nos da el CONACYT. Ok, del CONACYT. Entonces dice, cumple, 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 ya cumplió, ya está así. Ok. Muy bien. Este, pues, bueno, vamos a esperar a ver si nos llegan más preguntas. En lo que llegan, te voy a hacer envío de un pequeño diploma. Quedamos aquí, este, agradeciendo tu participación. Te lo acabo de mandar por correo electrónico, digital y este, a ver si en unos. Y muchas gracias. Segundos de haber llegado. Y otra pregunta dice, ¿qué escala de TRL tienen las celdas microbianas? Supongo que las que presentas ahorita y también, bueno, te agradecen muchísimo la presentación. Sí, es que dependiendo de la aplicación de la tecnología, es el TRL. Por ejemplo, para ascensores, que son celdas muy pequeñas o microceldas, ya está más desarrollado. Pero para las celdas enfocadas al tratamiento de aguas residuales que requieren metros cúbicos, no está tan desarrollado porque requiere ingeniería electroquímica. Y el reto ahí es aumentar el tamaño que se mantenga la eficiencia del sistema. La escala laboratorio tienen, se ha observado que escala laboratorio tiene una eficiencia, no sé, de 100%. Cuando aumentan el tamaño, disminuye 80 y entre más aumentan el tamaño, disminuye así drásticamente, ¿no? A 20%. Entonces, dependiendo del enfoque, del uso de estas celdas, es su TRL. Pero bueno, en conclusión, están más desarrollados para celdas pequeñas, para microceldas que para macroceldas. Harvey Alexander dice, en el Centro de Investigación CIDETEC, trabajan en materiales cerámicos y, bueno, es pregunta, si se trabaja en materiales cerámicos y celdas de combustible de hidrógeno de óxido sólido. ¿Existe esta línea de investigación? Bueno, no te podría responder ahorita. Yo sé que hay investigadores por separado que sus líneas se enfocan en las celdas del sistema tal como tal celda. Y el otro investigador, el Pérez Bueno, se enfoca en, ¿ahí dónde están? El doctor Pérez Bueno en materiales y el doctor Abraham y el doctor Arriaga en las celdas como tal, o sea, ya la construcción. La combinación de esas dos características, de los materiales cerámicos y en las celdas, pues no creo, lo desconozco en este momento. Pero tal vez si te echas un clavado en la página y les escribes directamente. Si no me escribes a mí, yo te paso sus correos para que les puedas preguntar. Otra pregunta, mía. Este, a nivel laboratorio, no sé si han conectado algo a las celdas para hacer uso de la potencia que generan. O sea, porque tienes que conectar una resistencia externa, ¿no? Para hacer la medición. No sé si ya han energizado algo, este, como un prototipo, bueno, como un tipo de prototipo o algo así. Sí, este, este fue un trabajo de, de un estudiante de maestría, que fue muy bonito su trabajo porque empezó con licenciatura, con la tesis de licenciatura y continuó con el mismo tema. Entonces, el resultado del proyecto de maestría, pues, fue ya más bonito, más redondeado. Bueno, este estudiante comenzó haciendo circuitos para cosechar la energía o para gestionar la energía de las celdas microbianas y encendía un LED. Y entonces, después, ya en la maestría hizo un arreglo de celdas en serie y en paralelo y ya pudo, este, lo acopló a una, o no, se llama oscilador de bloqueo. Bueno, un circuito con gestión de energía para aumentar los picos de potencial. Y esos picos de potencial eran tan frecuentes que permitían o se permitía encender ya un arreglo de nueve LEDs de forma continua. Entonces, este, pero sí, ahí ya involucró, bueno, no lo mencioné en la plática, pero sí involucra ya otra área del conocimiento que es la electrónica. Muy interesante, doctora. Este, bueno, pues, este, tuvimos bastantes preguntas y este, y creo que la verdad que les pareció, bueno, hubo preguntas, hubo personas que les pareció bastante interesante. Este, les, bueno, aparte tuvimos 91 conexiones, estuvo muy bien. Y si ya no hay más preguntas y todos nos están diciendo muchas gracias, excelente charla, gracias, qué bonito, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, pues, entonces, le agradezco muchísimo a la doctora Viviana Acercado por la plática, a los estudiantes que se conectaron, a pesar de que están en una época de avances. Y, este, suerte, suerte con las evaluaciones. Y, este, pues, nada más, este, voy a dar por terminado la grabación. No, este, ahora sí.